¿Qué es la Procuraduría con él? Una vez por el tema de Cooperstown, pertenecer al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Una vez más se va quedando corto y ya tenemos 10 años consecutivos en esta chercha. Todo indica a que Sammy Sosa no entrará al Salón de la Fama, aunque, y esto es ya algo muy particular. ¿Qué es la Procuraduría con él? De ídolos y demás, en donde por lo visto las cosas van patas arriba y tenemos un Superman negro, etc. No sé si en unos cuantos años también Sammy Sosa culmine dentro fruto de ese mismo proceso, pero reitero, es algo muy particular. Ahora, señores, Sammy Sosa no entrará al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas o no entra. No por el tema de las sustancias para hacer más eficiente su rendimiento en el terreno de juego. No entra fruto de un baneo porque se presume o porque se asume que en verdad consumió este tipo de sustancias. No. Hay un factor, hay un aspecto debajo que es el determinante en este caso. No se ha tocado, pero tiene que ver con que Sammy Sosa, digamos que se saltó uno de los preceptos de la cultura norteamericana. Y fue el hecho de que Sammy, que llevó, digamos, tres años consecutivos dando por encima de los 50, 60 cuadrangulares, de hecho es el único que lo ha hecho. Que recuerde Sammy Sosa, luego de ese periodo de éxito en donde fue referente en la cultura popular norteamericana, cuando él cae, cuando ya no es el mismo matador e incluso inmediatamente a su salida de Grandes Ligas, Sammy Sosa, en el seno de la sociedad norteamericana, pretendió, digamos, llevar ese mismo estilo de vida de una celebridad en auge. ¿Y qué ocurre? Que en la cultura norteamericana, oigan bien, la cultura de los 15 minutos de fama es un pecado capital usted tratar de ir más allá de lo que le corresponde en función de su rendimiento cuando se encuentra en una etapa biológica de su vida, en donde el cuerpo le brinda esas facultades. Eso es algo que esa sociedad lo tiene definido, lo tiene establecido de manera muy clara. Aquí en nuestro país, a eso le llaman el presentado, el sobrao, el que de tanto, digamos, hacer pantalla, termina empalagando. Pues con Sammy Sosa ocurrió eso en la sociedad norteamericana. Recuerdo que en una ocasión el mismo Mark McGuire le dio un consejo sano y lo hizo de manera pública cuando le dijo que ya él debía tener una vida más privada porque ya él no era el honronero. Y llegó una época en la cual, ni siquiera estando en grandes ligas, aunque para el caso era lo mismo, inmediatamente pasó el tema de los honrones. Inmediatamente usted dejó de ser ese bateador temido. Usted mismo tenía que pasar por ese proceso de madurez inmediata y asumir entonces un accionar público más recogido. Porque esa sociedad no tolera eso. Esa es la sociedad del relevo. En Estados Unidos hay una fuerte conciencia del relevo y eso usted puede percibirlo rápidamente en la lucha libre, en la WWE donde se hace alusión cada cierto tiempo a un cambio de generación. Pero esa narrativa de un cambio de generación no es un libreto endógeno de los creativos que hacen los storytelling de la WWE. No, eso es un reflejo de una base cultural. Esa sociedad entiende que cada ser humano tiene un ciclo y que es pernicioso para el funcionamiento de esa sociedad dejar a un ser humano operando más allá de ese ciclo. Eso funciona en el mundo del cine. Eso funciona en el mundo del entretenimiento en sentido general. Ni se diga que funciona en la política en donde estos presidentes, usted podrá poner un Barack Obama, un Bill Clinton, tienen una vida social activa. Pero es muy difícil que ustedes lo vean en política incidiendo, no al menos al más puro estilo de República Dominicana. Amén de algunos sucesos que han pasado en Estados Unidos en los últimos dos años que nos rememoran los típicos sucesos conflictivos y dramáticos que ocurren en la política de América Latina. Salvo eso, lo normal hasta hace poco en Estados Unidos era que los presidentes cuando culminaban su ciclo se retiraban. Pero lo hacían, entre otras cosas, porque tenían que ceder al relevo. Ese país tiene algo que pudiésemos llamar la cultura del relevo. Y el norteamericano promedio es consciente de eso. Incluso en el plano intelectual se dan relevos. Entonces, Sammy Sosa, al pretender seguir siendo un celebrity, al pretender seguir recibiendo la ovación y el reconocimiento del público, aun cuando ya él no era ese temible jonronero, aun cuando ya él no era pelotero de grandes ligas, cometió un pecado capital, que fue no reconocer esa cultura del relevo. No saber que él tenía que, en buen dominicano, guardarse, retirarse ya, asumir su vida, vivir ya con su familia, etc. Si lo llaman de Hollywood, pues perfecto, eso es otra cosa. Pero no estar él de presentado. Fue esa actitud lo que le granjeó a Sammy Sosa el rechazo de la sociedad norteamericana. No fue el tema de la presunción de que él había consumido sustancias para hacer más eficiente su rendimiento o para alargar más su carrera. Fue eso. Fue desconocer la cultura del relevo de la sociedad norteamericana. Fue desconocer la cultura del relevo de la sociedad norteamericana.